El personal de la comisaría número 24 de Coronel Martínez reportó el hallazgo de un vehículo totalmente incendiado que ocurrió el día sábado en horas de la madrugada en una zona descampada de la compañía Arroyito, jurisdicción de la ciudad de Coronel Martínez, consistente en un automóvil de la marca Toyota modelo Allian de color celeste, vehículo que fue denunciado como hurtado en la jurisdicción de la comisaría tercera por su propietario Aldo Rafael Martínez, paraguayo y soltero, 26 años de edad, domiciliado en el barrio Lomas Valentinas, desconociéndose las circunstancias del hecho. Intervinieron personal de la división criminalística, personal del departamento de investigación de hechos punibles del Guairá, de la comisaría jurisdiccional, quienes elevaron informe a la fiscalía penal. El vehículo fue trasladado hasta la sede de la comisaría a disposición de la fiscalía penal y prosiguen las investigaciones. El personal de la comisaría 7 de Colonia 14 de Mayo reportó un hecho de aprehensión de persona por violencia intrafamiliar que ocurrió en el interior de una vivienda el día sábado a las 22 horas, una vivienda ubicada en la Colonia 14 de Mayo, siendo supuesto autor Alberto Vera, abogado paraguayo, 54 años domiciliado en el lugar, resultando víctima su esposa, la señora Esmelda Cabrera de Vera, paraguaya casada a 49 años de edad, con igual domicilio. El procedimiento, realizado por el subjefe de la citada comisaría, el suboficial Ismildo Méndez, el aprehendido fue trasladado a la comisaría quinta, donde quedó a disposición de la fiscalía penal. El personal de la comisaría número 25 de Planta Urbana Independencia reportó un hecho de lesión en accidente de tránsito, choque de vehículos, que ocurrió el día de ayer domingo al mediodía en la ruta ramal Independencia a Bocayasté, en la jurisdicción de Planta Urbana, protagonizada por una motocicleta de la marca Kenton GTR 200 de color negro, conducido por Edilson Espínola Alves, paraguayo 24 años de edad, y su acompañante Teodoro Benítez, paraguayo mayor de edad, ambos domiciliados en Paso Yovay, quienes sufrieron lesiones al impactar contra una camioneta de la marca Hyundai, y modelo Tucson, de color gris, conducido por el ciudadano Helmut Carlos Scheiber, paraguayo casado 66 años, domiciliado en Planta Urbana Independencia. Las víctimas fueron auxiliadas por personal de bomberos voluntarios y traídas al Hospital Regional de la ciudad de Villarrica.